Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, enciclo de entrevistas de Eres de Noticias. Soy Milena Saavedra y hoy vamos a conversar con Tania Serrano, que es jefa de la Unidad de Cultura del Centro de la Cultura Surinacional de Santa Cruz de la Sierra. Este espacio ha generado una diversa agenda para festejar el medio de Santa Cruz, con actividades que van desde la música, el teatro y mucho más. También vamos a hablar del aniversario del Centro, que acaba de cumplir 7 años de funcionamiento. Bienvenida Tania Serrano, muchísimas gracias por aceptar la entrevista de Todas las Voces. Muchísimas gracias Milena por la invitación y saludar a todas las personas que nos están siguiendo y nos están viendo en las redes. Un saludo desde el Centro de la Cultura Surinacional en Santa Cruz de la Sierra. El Centro de la Cultura Surinacional ha tenido bastantes actividades desde septiembre del mes de Santa Cruz. Y también para cerrar, hay un paracidad que todavía van a presentarse esta semana, de última semana de septiembre. Si puedes comentarnos un poco de qué se va a tratar. Bueno, el Centro de la Cultura Surinacional es un centro cultural dependiente a Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Y nosotros hemos preparado, IMEJA, preparamos una agenda cultural muy variada en distintas áreas. Tenemos, trabajamos de la mano con las artes, como ser música, tenemos artes visuales, exposiciones. Tenemos el área de investigación, aporta con espacios de diálogo y reflexión. Contamos también con una biblioteca especializada en arte y cultura. Y para septiembre preparamos una agenda que es un poco, era un regalo especial para Santa Cruz, pero además para todo Bolivia, porque las redes hoy en día nos permiten llegar a otros rincones del país, pero además también poder salir exterior, poder tener seguidores, nuevos usuarios afuera del país. Entre las actividades Milen, que nos quedan para septiembre, su última semana de septiembre, me gustaría comentarte con actividades. Una es un territorio de idea, que es un espacio de diálogo y reflexión generado desde la investigación, en el cual vamos a tocar un tema que hemos denominado Colores, Terminio, Imagen de Ursagasti. Y pues tenemos dos invitados especiales para esta ocasión, Alan Castro, que es escritor y docente en la Ciudad de La Paz. Y también tenemos a Marcelo Suárez, que es periodista. Y ambos, pues bajo la coordinación y la dirección de Jorge Luna, nuestro investigador, un poco que hará de moderadores en la conversación entre estos dos invitados. Y para cerrar, también tendremos relatos musicales en cuarentena. Este es un trabajo audiovisual. Es una mirada a la música pop en tiempos de pandemia. Recoge un poco la mirada de los artistas, de los músicos, cómo han vivido esta cuarentena en un periodo de curso hasta agosto. Con la producción de Pato Peters y Germán Peters, será una actividad que será también transmita por nuestras redes sociales. Exacto. Este ha sido, creo, ¿no? El centro de este mes y, bueno, todo lo que es post-pandemia a la vitalidad a través de las redes sociales. Ustedes tienen presencia, me parece, en todas las redes sociales. ¿Cómo han sido las experiencias de este mes? Que ya han tenido incluso conciertos, de encuentros, de exposiciones. No sé, pues, comentanos un poco cómo ha ido estas actividades que han tenido. Claro que sí. Bueno, el centro, el CCP, como todos nosotros, entramos durante la cuarentena rígida en un encapsulamiento. Entonces, dimos un giro básicamente hacia nuestras redes sociales. Nosotros tenemos una página en Facebook, en Instagram y tenemos un canal de YouTube por donde nos pueden seguir. Y, bueno, al principio teníamos una mirada desde casa, ¿no? Que sigamos animados, que sigamos haciendo cultura, desde casa y desde nuestro cierre. Luego entramos en una fasa, básicamente, de mirar los objetos y mirar todo lo que nosotros teníamos dentro de la casa y combinábamos un poco con el arte y la cultura. Ahora yo diría que estamos en un periodo de desconfinamiento, básicamente. Ya pasamos a la cuarentena flexible a una etapa de desconfinamiento y el CCP tiene una mirada esperanzadora. Es decir, pronto estaremos juntos, pronto volveremos a encontrarnos. Y es lo que tratamos de hacer a partir de nuestras redes sociales, ¿no? Que los seguidores se sientan cercanos, que los artistas puedan seguir haciendo su arte, su música, sus exposiciones ahora actuales, pero que se acerquen al público de otra manera. Y, como te decía, he tenido una respuesta muy buena. Hemos crecido porque nos hemos abierto fronteras, ¿no? Nos siguen desde Paz, Oruro, tenemos nuevos usuarios a nivel nacional y también hemos tenido la sorpresa de gente que nos sigue desde Europa, de Estados Unidos y que nos escriben y que se contactan con nosotros. La experiencia virtual, sin duda, para nosotros nos ha dado otra mirada y una posibilidad de seguir siendo y apoyando el arte y la cultura desde nuestros espacios. Así es. Y además este mes también ha sido el aniversario, ¿no? Del CCP. El 12 de septiembre han existido siete años de trabajo ya, empezando como una extensión de los museos nacionales de hasta acá, hasta consolidarse como el centro referente de la cultura de las sociedades culturales en Santa Cruz. Después, contamos un poco sobre este camino que han tenido. Así es. Como decías, Milen, nosotros el 2 de septiembre cumplimos siete años como Centro de la Cultura Plurinacional. Tenemos una ley de creación, básicamente, que sustenta nuestra razón de ser, que es la de proteger, promocionar, salvaguardar el patrimonio, la cultura y además ser un espacio de diálogos entre bolivianos y bolivianos y además de democratizar la cultura, hacer posible que la cultura llegue a todos los bolivianos, a todas las bolivianas. Como decías, en Santa Cruz somos hoy en día un referente, un centro cultural de los más grandes en este departamento y que además es marcando un modelo de gestión. Exacto. Y bueno, hacia adelante, como decías, la idea es seguir animando al reencuentro, pero también como fundación se tiene un plan, bueno, era 2020, 2025, 2021 o 2025, está como decido ahora, el centro, cómo está pensando la preparación para el festejo de nuestro bicentenario, obviamente no se puede adelantar mucho todavía, pero ¿cuál es el concepto y las ideas que están teniendo para este periodo? Bueno, como bien dices y yo te comentaba, el Centro de la Cultura Plurinacional es un centro cultural dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y esta fundación administra los repositorios en los museos más importantes, el M.A., el Museo Nacional de Arte en La Paz, el Museo, la ABNB en Sucre, entonces tenemos, yo creo, puntos estratégicos y tenemos la diversidad de poder albergar la cultura desde distintas miradas y pues bueno, bien lo decías, ahora estamos trabajando en proyectos, en planes pilotos con una mirada hacia lo que será nuestra programación y nuestro programa estratégico institucional 2021-2025 con una mirada de continuar realizando la cultura, pero además con una nueva visión de salir un poco de nuestras infraestructuras y poder llegar con cultura a otros lugares, a otras provincias, poder expandirnos en nuestros departamentos, pero además trabajar de manera, con una línea transversal, con otros centros culturales que pertenecen a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Perfecto, sí, a ver la presencia del centro en todas las actividades que se vienen. Buenísimo, muchísimas gracias Tania, entonces recordemos las invitaciones tanto para el 23 como para el 25, las presentaciones que tienen y que se puede conectar todos los bolivianos o la gente de cualquier parte del mundo a sus redes sociales para poder verlas, ¿no? Claro que sí, invitarlos a todos cordialmente a participar de estas últimas dos actividades desde septiembre y los próximos meses tendremos más sorpresas, más actividades paradas y para todos ustedes, pero hacer una invitación especial para el lunes 28, para nuestro espacio de Torio de Ideas, Colores de Herminio y Mateo Sagasti, con dos invitados especiales y también Relatos Musicales y Lentena, que ese es antes, es el viernes 25 de septiembre, con una mirada del rock pop poliano durante el periodo de marzo a agosto. Es un material audiovisual muy lindo donde distintos músicos nos cuentan su experiencia y cómo han seguido trabajando desde casa en este periodo. En una producción, como les decía, de Pato Peters, pueden seguirnos por las redes. Los estrenos se hacen en nuestra página de Facebook. También pueden encontrar más actividades en la página de Instagram. Y después, si no pueden ver el estreno, queda en nuestra página, pero también pueden acceder a ellas a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Milen, por la vista y seguiremos en contactos para seguir contándoles de todas las actividades que el CCP tiene para todos ustedes. Muchísimas gracias, Tania, por su tiempo por la entrevista y muchas felicidades al CCP por su trabajo. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes, nuestro público, por seguirnos semana a semana, entrevista a entrevista en todas las voces. Y nuevamente la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba rsbolivia, para conocer a nuestros siguientes invitados. Se vienen muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.